...que me hice aquí, a mi manera, porque ya sabrás que un hombre y así conocerás Por su vivir, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar Así, alguien, quien ya sabrá, ni qué decir, pero管és hasta final, jay de la noche Queremos aprender que el hombre y así conocerás Gracias por ver el video.